¿Qué huele, compa Johnny? ¿Qué huele, cómo pasamos? ¿Cómo le fue ahora? Estamos aquí bien contentos y ahora cuando vamos a venir a la noche, después de haber grabado. Estamos contentos ahorita de que pues ya empezó el día. ¿Del primer día de grabación, edad? Sí, al primer día. ¿Qué onda, compa Luis? ¿Qué onda, Luis? Viene a grabar, tribal, el vato. ¿Por qué hoy hay un froncanzador en casa de la grabación del día de hoy? Mándenle saludos a la raza, a sus amigos de Facebook, gallos. Para toda la raza que se veía por Facebook, para toda la raza mexicana. A ver, que le gustan los rincos. Aquí estamos, ¿qué? Pues otros rincos. ¿El rincos también? No, no, es muy cierto, pues, porque es que tenemos que apoyar a la raza mexicana que nos está apoyando con el rincos, todo el movimiento alterado. Y pues ahorita estamos muy contentos ahorita de grabar. Papá Beto, ¿cómo anda? Vamos a seguir saludando a toda la gente allá en Origo, a toda la gente que nos ha seguido por Facebook, donde sean los eventos. Estamos aquí en Los Ángeles, California, estamos grabando nuestro disco. Ahora sí, ya les estoy en los movimientos norteño banda. Y la verdad que vosotros siempre muy contentos y ojalá que todo salga bien. Un saludo para todos ustedes en Origo, y hasta pronto. Nos vemos. Y ya tenemos a Plencha de Love, taking over the genre. Es lo que estamos haciendo ahora aquí. Saludos para toda la raza. El seguidor de Beto es de Nortenio Banda, aquí es su compañero Chepe Torres, regresando ahorita del estudio. Mira y ahora hay que continuar a grabar. Ahora estamos un poco cansados, pero bueno, ya no son baño y descansar, porque hay que madrugar otra vez para ir a grabar. Gracias por ver el video.